Así terminaba Cristiano Ronaldo su partido contra el Gueda, cansado con evidentes gestos de fastidio y frustración por una nueva debacle del Al Nacer. El equipo de Cristiano Ronaldo disputaba las semifinales de la Copa de Arabia, lo hacían ante el Gueda, un rival que en la liga está peleando por no descender, y la serie se definió con un solitario gol del equipo visitante al minuto 22, un golazo de chilena que fue suficiente para eliminar al Al Nacer de Cristiano Ronaldo que pese a todos los intentos no se encontró con la igualdad. Ronaldo estuvo muy cerca del empate, la más clara que tuvo el portugués fue este remate en el larguero en los minutos finales. Ni el fútbol ni la suerte acompañaron al equipo de Ronaldo en esta semifinal Copera. La temporada en Arabia está por terminar y todo parece indicar que será un año en blanco para Cristiano, eliminado de la semifinal de la Copa, lejos del liderato en la liga y con la molestia que no le sale nada en el campo. De esta manera abandonaba a Cristiano Ronaldo el campo tras quedar eliminado, unos segundos sobre el césped para analizar y procesar lo sucedido e irse al vestuario muy afectado por la eliminación. Así ha sido la triste reacción de Cristiano Ronaldo, su primer año en Arabia no ha sido como todos esperaban. ¡Gracias!